El Icobacter pylori es una bacteria que infecta el estómago. Se adquiere por vía oral, pasa de la cavidad al estómago y es capaz de sobrevivir años de forma silente en el estómago. Es muy importante porque en España ronda el 35-40% de la población infectada y también por los síntomas y por las enfermedades que produce. Produce lo que llamamos dispecia como síntomas, es decir, malas digestiones que el paciente puede reconocer fácilmente como digestiones pesadas, dolor o hinchazón en la parte alta del abdomen, náuseas, saciedad precoz, o bien enfermedades como la úlcera gastrododenal, de tal forma que es el origen del 95% de las úlceras duodenales y prácticamente el 75% de las úlceras de estómago, que también se van a manifestar como dolor intenso y algunas veces como sus complicaciones que pueden ser importantes. La hemorragia digestiva, que requiere ingreso hospitalario, o bien la perforación ulcerosa, que algunas veces requiere intervenir al paciente de forma congénita. ¿Qué es el contagio? ¿Qué es el contagio? Se produce el contagio vía fecal oral, por contaminación de alimentos o del agua, o también persona a persona, de forma directa, de la boca a la boca, oral-oral, porque puede permanecer en la saliva o en la placa dental a la que accede por el reflujo o por los vómitos. Y este contagio se produce normalmente en la infancia y en la adolescencia y se elimina por las sedes. Cuando el paciente acude al médico con síntomas, como hemos dicho antes, dispépticos, es decir, de malas digestiones, se hacen unas pruebas y se diagnostica. Las pruebas son de dos tipos. Las invasivas, que necesitan endoscopia, o bien de forma no invasiva, es decir, podemos buscar el antígeno en las heces, que se elimina las heces, o bien una prueba que se utiliza mucho, sobre todo para comprobar que hemos eliminado la infección tras el tratamiento, que sería el test de aliento. El tratamiento que usamos los médicos se llama erradicación. Consiste en eliminar por completo el icobacter de la capa del estómago, de todo el estómago. La erradicación es un tratamiento que dura 10-14 días, combina un antisecretor para disminuir la acidez del estómago y que no sobrevive a bien en su hábitat preferido, con la mezcla de tres antibióticos, dos a tres antibióticos. El paciente debe saber que debe completarlo íntegro, todos los comprimidos y todos los días, porque es muy importante erradicar, eliminarlo a la primera intención. Y sería el factor más importante para evitar que aparezcan resistencias de los antibióticos a la bacteria, que es el motivo por el que tenemos que usar varios antibióticos al mismo tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!